Viriyou, estándar, vamos allá Dos, hay tiempo que no juego a esto Vale, esta era de eliminatorias, es verdad No, bueno, 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 en serio Os le di, de puta madre Lo malo es que este juego también repetía muchísimo las pistas Hay un montón, pero repite también un huevo Porque recuerdo esta pista, pero vamos De otras copas ¿Ves Globo? ¡Juegos artificiales! ¡Ronda 3! ¡Ronda 3! Creo que eran 5 rondas o 4 Le llega, le llega, pero bueno ¡Ronda 4! Coño, y no le da Creo que no le da porque acababa de Todavía aparecer, tío No me jodas Pero esta sí te da, ¿eh? Pero igual me pasé poniéndolo en fácil, ¿eh? Porque no paran nada los coches Yo creo que a cuanta más velocidad más corren No me lo creo, tío Increíble, macho Increíble lo que pasa aquí, tío ¡Que me va a ganar! ¡Ronda 5! ¡Vete a tomar por culo! Esto no acaba nunca Este es imposible jugarlo en el nivel difícil Porque es larguísimo, tío 5 rondas, ¿oíste? ¡Vete a tomar por culo! Hombre, se pasan un poco, ¿eh? 5 rondas, me cago en la leche Vaya aburrimiento Aparte, este modo no me gusta demasiado El problema de este juego para mí son los ítems Que no... No terminan de ser divertidos como deberían La verdad Se acabó Bueno, déjalo ir Déjalo ir Con una estrella de mierda Pero bueno Al menos completado Claro, pero no se desbloqueó nada, ¿no? Pero... ¡Ah, no! Sí, sí que está desbloqueado ¡Oh, joder! Carrera, vale Vamos a poner normal Venga ¡Billy Joe! ¡Estándar! ¡Billy Joe! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Juegos artificiales! ¡Disparo a distancia! ¡No! ¡No! Otra pista más repetida que Jesucristo ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Turba propulsor! ¡Uuuh! ¡Turba propulsor! No pillo nada, vale ¡Hala! ¡Pero por qué me caigo! Vale Me quitan todo Cojonudo El juego era complicadillo, ¿eh? Es algo que recuerdo, vamos ¡No! ¡No! Time to round boost ¡Ha! ¡Turbo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Huegos artificiales! Hielo por door, vale Vale, hombre, y pillo las abejas, claro que sí Y no te creas que ellos las van a pillar, eh ¿Qué va? No las pillan Pienso que es el nivel 2 ¿Por qué dices fuegos artificiales cuando solo tienes un tiro? Y fuego artificial o algo, porque fuegos artificiales para un pudo tiro de mierda Y el otro va con el All Star, claro Hostia, que jodido era el juego, eh Normal que lo dejara Y eso que llegué a la última copa, pero... Creo que ya se ha empezado a hacer complicado Vale, hombre, vale Es que no me consigo poner... En los primeros puestos, tú, ni de milagro A ver ahora Fútbol manager Fútbol manager Ah, es verdad, ahora es volando Es otra cosa que nunca me acuerdo Ok, ojo No es esto Dios, lo que me costó llegar al segundo puesto, chaval Sangre, sudor y lágrimas Llevaba peleando, peleando Y no haciéndolo mal, o sea, no estaba haciéndolo mal Lo que pasa es que dependes muchísimo De los ítems que te toquen también Y no creo que tenga el coche lo mejor posible Mejorado tampoco Pero bueno No sé qué tal estará el nuevo Algún día si está barato igual me lo pillo el nuevo Más que nada porque este ya lo tengo Bastante trillado De hecho Estoy en la última copa Aunque estas copas es verdad que me faltan por conseguir Estrellitas Sobre todo las primeras que deberían de ser más fáciles Los tours primeros Pero bueno Vale, vamos ahí Primero quiero llegar al tope Atrás Carrera de combate Estas creo que eran divertidas Difícil, experto Yo que sé, primero vamos a pasarlo En este nivel Y una vez que lo tenga ya iré a difícil Aunque tengo carreras ganadas en difícil ¡Billy Joe! SEGA, Super Sony, All Stars Ahora me entró curiosidad tío Por ver vídeos Del nuevo ¡Pah! ¡Toma Sonic! ¡Toma Sonic! ¡Profesional tío! Es lo que tiene ser profesional Le han dado a no sé quién Oh, soy líder Bueno, esta carrera ya la hice 20 veces, tío ¿Cómo repiten las pistas? ¿Le han dado? ¿O será que le di yo? Aquí la cagué ¡Me jodieron! Bueno, es lo que tiene Bueno, por dios, vaya mierda me toca Puto Sonic, tío Ay, no pillo nada, tío ¡Te jodí, Sonic! ¡Uh, qué pena me da! ¡Ah! Me lo creo, tío ¡Y ya termino! ¡Evento completado! Bueno, vale, me dan las tres estrellas Es que no sé qué hostia había que hacer Creo que era de matarse Más que de carrera, claro Yo estaba pensando que era una carrera, tío Pero que vale Debí de dar a esos dos que iban delante Y... Evento completado Completado Así que nada A ver esta Necesitas 120 Obviamente no las tengo Carrera de anillos De anillos esta vez, vale Selección de personaje ¿Y este qué coche lleva? Con la recreativa de Auran No sé para qué va a querer llevar un tanque Si da igual, ¿sabes? Aceleración Turbo Manejo Si le pongo manejo Pierde velocidad punta, claro Equilibrada Equilibrada Al final es la mejor ¡Billy Joe! Coño Comienza Volando ya Punto de control Punto de control No puedo tirar el turbo Entonces no haya una recta, tío Bueno Evento completado Nuevo lugar desbloqueado Elige un evento Pues ahora no queda más remedio que Conseguir más estrellas Pero no en la última Porque tengo un montón de tours sin estrellas ¿No? Vamos a ver Vale, ya veo que no vine haciendo Las carreras en expertos Sino que las hice En normal, ¿no? O sea, en difícil Pero no, tampoco No en muy difícil Desbloqueada, ¿vale? Vale, entonces debe de ser muy difícil El otro nivel Pero esta, por ejemplo Vamos a probar en difícil A ver qué tal A ver si consigo sacar Una estrella más Ya, aquí Hay que ir ahí Repasando, repasando Para sacar estrellitas Buah, es esta, tío Esta no me gusta nada La recuerdo como si fuera ayer Es que se repiten mucho Las carreras Bueno, le tiro el torbellino Pero ahí está en la cara Como si no se le tirara Totalmente como si no se le tirara Vale Sobresaliente Hielo Orpeñino Ya se ve que corre más el coche Se nota un puto huevo Alor, venga Me pilla eso Que no lo vi, eh Para nada Concentración, concentración El drone Lo hay que guardar, eh A ver si consigo aguantar, eh Pero va a estar complicado No voy a mentir Que va a estar complicado, eh Pero con esta carrera Me la tengo chapada Porque Se repite un montón de veces A lo largo del juego Y eso que pasó tiempo Debo de llevar un año Sin jugar Por ahí De guante De guante Era lo mejor Que me podía venir ahora, eh A no ser que tengan turbo No me ganan ya Yo creo Por dónde pasa, tío Por dónde me pasó No me explico Por dónde coño Me adelantó O sea No me lo explico, tío Me adelanta En la línea de meta Y no sé por dónde Bueno, por vale Igual hay un atajo ahí Y no lo sabía Buah ¿Ves? Evento fallido Evento fallido Increíble Después de ir toda la carrera Primero, casi No, no lo intento Que le den por culo, tío Al evento Más de su puta madre Paso esta copa Porque Va a ser complicado Hacer más puntos aquí, eh Aquí ya me pasé a normal Incluso Por lo que veo Sí Va a ser muchas en normal Claro Experto Pero es que no voy a dar, tío Lo suyo sería conseguir ganar en experto Serán mejores estos coches Vamos a ver No creo, ¿no? Nada, simplemente tienen otras cosas Estándar Equilibrada Prefiero equilibrada, tío Velocidad Claro que mola, pero Luego no hay que en control El vehículo Madre mía Es que me dejan atrás, tío Nada más en la arrancada No, hombre, no No, hombre, no Pero aún había uno detrás Pero bueno, otra vez la misma pista ¿No ves? Estamos en la primera de la segunda vuelta Y es la misma pista Que ya hice en la última copa Bueno, no es exactamente la... Bueno, sí, es parecidísima Vale Esto es lo que no me mola Que se repita tanto Lo siento, pero no Con el All-Stars Hasta giras mejor No, tío Esto es casi imposible De esquivar ¿Y esto qué es? Oh Y me dan Y me dan, tío Y me dan El superobjeto ¿Por qué me valió para nada? Conclusión Bah Sonic ha usado el All-Star Juegos artificiales ¡Hielo! All right No, Usashi ha usado el All-Star Disparo a distancia Que buena, tío Bueno Bah, no le di Si hubiera acertado Creo que ni Quad Ni tercero quedaba Ah, y esto no sirve para nada Es como que no lo pasas Tienes que quedar primero Sí o sí Sí, dan puntos Pero Ahí se queda, ¿no? Y reintentar los cojones Ah, por eso me acabé cansando El juego también Porque es demasiado complicado Sacar las Sacar las estrellas No sé No sé Igual es que el coche No No da todo lo que debería Pero no lo sé ¿Cómo se va para ahí para arriba? Ah, por aquí Carrera Versus A ver, otra carrera En hielo En difícil Selección de personaje Equilibrada Equilibrada Lo voy a mirar A ver cuánto cuesta el nuevo Por curiosidad Que tampoco es un juego de Kars De los que más me gustan La verdad Aquí debería de aprender A ser con Turbo Porque se nota que Sin Turbo Ya sale el mal Madre mía, tío Pero esto es real Que esté conduciendo tan Rematadamente mal Se ve que sí Bueno, por favor Tira uno para atrás Y me da Vale Es que es Complicado Complicado, complicado Puto juego Ya me acordaba Que era complicado Pero Una vez que te pones Es mucho más complicado De lo que parece todavía Mierda Che que era por ahí Primer ítem Por fin Por encima es un Turbo Que no me vale Para mucho Ah, vale Voy de último Y me toca el Pez Globo Claro Que es para tirarlo Al que va detrás Toda su lógica Tiene ¿Sabes? ¡Bah! ¡Por Dios! Nada Es que luego Los ítems No te ayudan Porque Un drone No sirve de nada El drone es bien Se va segundo Si no Que en el murullo De la gente Los ítems son malísimos Son demasiado básicos Y apenas hay No sé Variedad Claro que sí, hombre Además Cuando vas pillando Velocidad Te da Es que lo de estar Es necesario Si no No sales De atrás No pilló nada Claro que sí Como no Como no Como no Tío Chocar Relentiza Porque Relentiza Bastante Además Como se ve Ahí Es globo Tío Otra vez Puta mierda De chisme Vale Vale, vale, vale Chócate más Hostia Alucinante Lo que me choqué Ahí Vale, vale Que me empujan Cojonudo Es que Me pasan Tío Por velocidad Porque yo ahí No hago nada Es imposible Imposible ganar Si es que los primeros Ya van en el quinto pino Algo falla Tío O es el coche O es que no No sé Nunca he visto Un juego de Cars Tan complicado Que me cueste Tanto ganar La verdad Elige un evento Elige un tour Fiel o sardien Elige un evento Nada, pues doy por finiquitado Elige un tour Elige un modo de carrera Cállate coño Pesao Que por encima estaba hablando Cada dos por tres Doy por finiquitado Este juego Porque la verdad Es que no me gusta No me gusta lo suficiente Como para seguir jugándolo Y por encima Este pesado Que cada vez Que haces algo Habla Puto pesado Ni que fuera un crío Hostia Ya en el problema De que es demasiado Difícil Es que incluso Indifícil Es complicadísimo Ganar Los objetos Los ítems No me gustan Tocan ítems Que no aportan Nada El único que de verdad Te saca de las últimas posiciones Es el Lord Star Que es lo mismo Que el cañón En el Mario Kart Pero es que aún así Luego los demás ítems Es que son basura O sea Tienes el hielo Y tienes Los fuegos artificiales Eses de mierda Que solo es un tiro Y por encima Ni dirigido es Aunque hay uno Es especial Que creo que si que es dirigido Pero es dificilísimo De conseguir El hielo Es el mejor ítem Sin lugar a dudas Porque sería como las tres verdes Si las das Tal Pero aquí es mucho más fácil de dar Que las verdes en el Mario Kart La verdad Pero luego es que casi no hay nada Está el guante para defenderte Está la mierda esa de Pelgrobo Es que casi no hay nada Tío Hay muy pocos ítems Es penoso 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 Luego te dan facilísimo Porque aquí si que te dan una barbaridad No tanto como Mario Kart Que te puedes defender más Aquí te dan súper fácil la máquina Y en modo difícil Corren una barbaridad Y no hay manera de pillarlos Tío Y a mí me da la sensación De que corren más que yo Y incluso tirando las curvas Derrapando No me da Con este coche No sé si es que hay que Que coger otro coche Que trucarlo un poco Que mirar el tema del carnet Que no sé cómo es El tema del carnet Ya lo tengo sacado Supongo Luego completado Al 44% Eso es por las estrellas Personajes desbloqueados Faltan 5 Fantasmas de élite Lo intenté Pero es mucho rollo Tío Al final son las mismas pistas Tienes que derrotar al fantasma Son tiempos Contra el cronómetro Modificaciones Vete tú a saber las modificaciones Para que valen Tiempo jugado 5 horas Personaje favorito ya Y pegatinas obtenidas Falta mucho por pasar No, no En línea no Que no No va a haber ni el dato Elige un modo Elige un modo Elige una copa Creo que conseguí alguna copa ¿No? Esta copa creo que la tengo Va Ah bueno Tengo dos copas Es verdad Esta en plata Esta en oro Vale, vale Son 5 Vale Las copas a lo mejor Si que las hago Algún día Hoy no Pero bueno Porque ese es como el rollo Mario Kart Esto si que es totalmente torneos Como el rollo Mario Kart 4 pistas Y nada Gana el que más puntos haga O sea me quedan 3 copas Vale Eso puede ser que lo acabe pasando Si, eso lo haré el próximo día Que me de por jugar a uno de Kars Ahora que lo veo Pero el modo El otro modo Es que me parece imposible Tengo que conseguir 15 creo O un poco más de 15 estrellas Tendría que repetir un montón de veces En modo difícil Para ganar una Porque en modo normal Ya las tengo pasadas Y en modo experto Es imposible ganar Y en modo difícil Ya se ve que es muy complicado Así que Haré los Grand Tours Y que le den Ahí quedará el juego Porque no me divierte Volverlas a jugar La verdad No me resulta Lo suficientemente divertido Así que Queda por aquí Juntos Y que le den